Silvia Derbez nació el 8 de marzo de 1932 a Luis Potosí, México, hija del empresario francés Marcel Derbez Gilly y María de la Luz a Mezquita. Debutó en el cine mexicano cuando era adolescente y participó en su primera película a la edad de 15 años, con un papel en La novia del mar, filmada en 1947. En 1948, participó en uno de los clásicos del cine mexicano, Allá en el Rancho Grande. Participó en tres películas antes de terminada la década de los 45. Silvia se convirtió en una celebridad, tanto nacional como internacional, durante la década de 1950. Una era en la cual participó en 16 películas. Durante el período comprendido entre 1951 y 1954, Silvia se retiró del cine. Pero en 1954 volvió y estuvo en 10 películas entre 1954 y 1956. Cuando la televisión se volvía popular en México, Silvia firmó con Televisa para interpretar a Nora en la primera telenovela hecha en México, llamada Senda Prohibida, en 1958. En 1959, Silvia tomó el papel de Elisa. En otra telenovela, Silvia actuó en 17 telenovelas durante la década de 1960, siendo la protagonista en muchas de ellas. Entre su participación en telenovelas durante esa década destaja María Isabel, donde una vez más fue la protagonista. En 1968 llegaría el personaje que la consolidaría como una primera actriz en Cruz de Amor. Regresó al cine en 1969, participando en tres películas, en ese año y en el siguiente. Durante la década de 1970, su participación en televisión disminuyó ligeramente. Hizo 12 telenovelas durante esos años. Algunas de las telenovelas en las que participó fueron Angelitos Negros, El Derecho de los Hijos, Mamá Campanita y La Recogida. En 1975, actuó en la película El andariego. Como Silvia iba envejeciendo, su trabajo iba disminuyendo. Y durante la década de 1980, actuó solamente en seis telenovelas y en cuatro películas. En 1986, su esposo, Eugenio González, un publicista, murió. Sin embargo, Silvia se recuperó de su pérdida y participó en una de las telenovelas más famosas de todos los tiempos en Latinoamérica. Simplemente María En 1989, en dicha telenovela, Silvia actuó junto a Victoria Rufo, quien al poco tiempo se convirtió en su nuera. Simplemente María fue popular en países como Puerto Rico, Panamá, Argentina y Venezuela. A principios de la década de los 90, Silvia participó en tres películas, incluida Zapatos Viejos, donde actuó al lado de la cantante Gloria Trevi. En 1994, Silvia participó en Prisionera de Amor. Y en 1995, interpretó a Milagros, en Lazos de Amor. Estas dos últimas fueron muy populares entre el público hispano de Estados Unidos. Silvia volvió a participar en cine en tres ocasiones antes de volver a la televisión en 1997 como... Leonor en Los Hijos de Nadie, en 1998, participó en otra aclamada telenovela mexicana, La Usurpadora, de la cual era protagonista Gabriela Spanik. Su último trabajo como actriz fue en 2001. En La Intrusa, poco después de terminadas las grabaciones de la telenovela, Silvia murió el 6 de abril de 2002, a la edad de 70 años víctima de un cáncer de pulmón. Tuvo un hijo, Eugenio y una hija, Silvia Eugenia. Su nieta Silvia Eugenia Derbez también es una actriz de televisión.